No sé para qué volviste, si no he empezado a olvidar No sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me has de recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué? Para que vamos a hablar de cosas que ya no existen No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, la verdad es por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar Yo no canto por vos, te cantarás a mar Y dice al cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Repite Y dice al cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos, te cantarás a mar Y dice al cantar, no te puedo olvidar 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 Es porque ya te olvidar Ven fumar esa flor Que se agitó Que se agitó Cuando ya nadie te noteré Rondones te han dado Y atreverte los de las manos Mi tentación, mi pecado Me abre el demonio de las manos Mi tentación y enloquecido pecado Junto a una estrella perdida A un de mil cúmeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Mi contenta, no alumbra nunca Donde la noche se me calla Quiero guardarme en boca Con un colega en la playa Quiero amarrarme a tu boca Quiero guardarme en la playa Quiero guardarme en boca Quiero guardarme en boca Quiero guardarme en la playa Quiero guardarme en boca Y tu riesgo de aguantar よ wires Quiero guardarme en boca